Hola, yo soy Cecilia, una mujer emprendedora. Reciclamos mucho, nos gusta mucho reutilizar cosas que otros desechan o que pueden ir a dar a la basura. Creo que es algo importante tener una responsabilidad ecológica en todo tipo de trabajo. Cecilia, junto a su hermana María Paula, decidieron crear un emprendimiento original donde puedan reutilizar material y que al mismo tiempo sean funcionales para la población. Se trata de cuadernos artesanales. Hace un año y medio más o menos decidimos empezar a hacer algo nuevo. Por la pandemia nos obligó a estar en casa, encerrados mucho tiempo y mucho tiempo libre, digamos, porque antes se usaba mucho en transporte y todo eso. Y siempre nos ha gustado encuadernar, pero hemos empezado a hacerlo ya para vender. Mi hermana y yo somos las dos hermanas que trabajamos en esto. Cada una pone artes diferentes y se fija. Hay diferentes cosas hechas por cada una, ¿no? Mi hermana es de más líneas limpias. Yo soy más bien la de los abarrotes, ¿no? El acumular cosas, el ponerle muchas chucherías. Eso soy yo. Sus productos los venden en ferias y también por internet. Ninguno es igual a otro. Este es el punto de nuestra creatividad, de nuestra vida como artesana de toda la vida. No nos habíamos dado cuenta que hacíamos artesanía toda la vida, pero la hacíamos para regalar. Pero ahora se ha plasmado en un emprendimiento que nos encanta trabajar mucho. Cecilia incentiva a que las personas no tengan miedo a emprender, sobre todo si aman aquello que hacen. Lo peor que puede ocurrir es que no vaya, pero lo mejor que puede ocurrir es que sí vaya. Entonces, cuando uno se enfrenta a lo peor que puede ocurrir y ve que no es tan terrible al final, equivocarse no es malo. Lo malo es no intentarlo, ¿no? Entonces empezamos en una feria chiquitita con 10 libretas. Y ahora, mira, está todo esto. Y tengo aquí un montón más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!